La Orden 66 fue una orden de alto secreto la cual se encargaría de identificar a todos los Jedi como traidores de la República Galáctica, orden la cual se programó en los soldados clon del Gran Ejército a través de los chips de control, haciendo imposible para ellos desobedecer la orden de volverse en contra de sus generales Jedi, siendo este el modo en el cual los Sith acabarían con la orden. Pocos fueron los sobrevivientes de este protocolo, pero de entre ellos un joven padawan que lograría escapar gracias al sacrificio de su maestro. Llegando a un deshuesadero del imperio para ocultarse y vivir separado de la fuerza. Y aprovechando que el segundo capítulo de su aventura saldrá el siguiente año, el día de hoy vamos a hablar de quien es Cal Kestis, uno de los sobrevivientes a la Orden 66. Si bien este título ya tiene un par de años que salió, es verdad que el pasado de Cal se explica hasta momentos muy avanzados de la aventura, por lo que no está de más recordarte que este video contiene spoilers de Star Wars Jedi Fallen Order. Una vez aclarado todo esto, continuamos con el video. Este título es canónico dentro de la historia de Star Wars, por lo que todos los acontecimientos del mismo suceden un par de años después del episodio 3, La Venganza de los Sith, con el imperio al mando en busca de los pocos Jedi sobrevivientes a la Orden 66. Acontecimiento que Cal Kestis se hubo obligado a vivir desde muy joven, ya que de pequeño, junto a su maestro Yaro Tapal, se encontraron en una misión en contra de los separatistas, y tras uno de los últimos entrenamientos que Cal recibió, Yaro sentiría una perturbación en la fuerza, y justo, justo, justo en ese momento, la orden de atacar a los caballeros Jedi sería emitida, por lo que rápidamente, Yaro no pensaría dos veces en acabar con los clones que intentarían desvivirlos, viéndose superados en número y planeando la huida hacia las cápsulas de escape de la nave. En este recorrido, Cal perdería su sable de luz, llegando a ser acorralados. Por la presión del momento, Cal quedaría paralizado, provocando que Yaro fuera herido de gravedad, pero salvándose de último minuto, y justo antes de morir, su maestro le entregaría su sable de luz a Cal, diciéndole que a partir de ese momento, solo confiará en la fuerza. Cal se sentiría culpable por la muerte de su maestro, siendo un evento que lo atormentaría hasta el día de hoy, ocultándose del imperio, pero sin olvidar las palabras y enseñanzas de su maestro. Los años pasarían y Cal llegaría a ocultarse en Bracca, un planeta que servía como deshuesadero de viejas naves del imperio, conviviendo con su amigo Braung, un señor que le aconsejaría irse del planeta a vivir su vida, ya que Cal aún era muy joven como para desperdiciarla de esa manera. Y tras un accidente, este último se vería forzado a utilizar la fuerza para salvar a su amigo. Preocupado de que alguien lo haya visto, termina el turno y piensa en abandonar el planeta. Cuando de repente recibe una visión de la fuerza, recordándole las últimas palabras de su maestro, y que sin importar el camino, siempre debe confiar en la fuerza. Preocupado por la visión que acaba de tener, no tardaría mucho en desvelarse el porqué de esta visión, ya que dos hermanas inquisidoras detendrían el tren de trabajadores para una revisión, puesto que ya habían sido alertadas de que un Jedi se ocultaba como trabajador. Y en un último acto por proteger a su amigo, Braung intentaría desviar la atención de las inquisidoras argumentando que solamente eran trabajadores, provocando a una de las hermanas que acabaría con la vida de Braung, y haciendo que Kal las ataque usando el sable dañado que les entregó su maestro, escapando por bastante poco, para terminar siendo rescatado por Sir y Gris, los cuales tienen intervenidas las comunicaciones del imperio para obtener información sobre los sobrevivientes a la Orden 66, con Sir revelando a Kal que estaban en busca de levantar la Orden Jedi, siguiendo la pista del maestro de Sir en Ocordoba, en el planeta Bogano. Descubriendo un artefacto el cual contenía la ubicación de los niños sensibles a la fuerza, dando así comienzo a la aventura de Kal Kestis, llevando siempre en mente las palabras de su maestro, siempre confía en la fuerza. Guiado por estas palabras, Kal tomaría decisiones bastante importantes para el futuro de los Jedi. Culminando de esta manera la historia que logramos ver en el título, y con una continuación para Star Wars Jedi Survivor, la cual tiene lugar 5 años después de los acontecimientos de esta historia. Ya que repasamos la historia de Kal Kestis, me gustaría hablar un poco acerca de sus habilidades y algunas curiosidades del personaje. El actor encargado de darle vida a Kal sería Cameron Monaghan, el cual seguramente recuerdas por el Joker de la serie de Gotham. Antes de que Kal fuera el personaje final para la entrega, habían otras cartas sobre la mesa para elegir un protagonista, ya que primeramente se tenía pensado que fuera de alguna raza de Star Wars. Este elemento terminó siendo descartado, por la idea de que de esta manera sería más difícil para el jugador relacionarse con el personaje, y otras de las ideas eran que Kal Kestis fuera mujer. Opción que de igual manera se descartó rápidamente debido a que ya tenían a una protagonista mujer en el cine, y tener a dos protagonistas mujeres podría hacer que el público se decantara más por una que por otra, prefiriendo mejor separar a los protagonistas para evitar tropezarse con ellos mismos en cuanto a las ventas. Pero eso sí, manteniendo un amplio catálogo de personajes auxiliares para mantener la diversidad a lo largo del juego, y sentirnos más adentrados en nuestro universo. Como sabemos, Kal llega a ser nombrado Jedi hasta el final de la entrega, por lo que se mantuvo como padawan desde la Orden 66 hasta gran parte de la aventura, siendo algo que se notaría por sus habilidades en combate, teniendo habilidades muy limitadas con la fuerza al igual que en su forma de combate, ya que al no completar su entrenamiento, Kal se refugiaría en la forma Shai Cho, forma dedicada a desarmar oponentes, algo que la segunda hermana notaría al ver su postura al inicio del título durante el primer encuentro que tenemos contra ella, aunque claro que Kal iría agregando más movimientos para formar un estilo de combate propio y adaptarse a las diferentes situaciones. Psicometría con la fuerza es la habilidad de Kal para poder sentir ecos en la fuerza, llegando a escuchar, sentir o observar sucesos del pasado en diferentes objetos, permitiendo a Kal aprender sobre el pasado que lo rodea. Espero que el video del día de hoy les haya gustado, ya saben que de ser así, recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con tus amigos, que ayuda muchísimo a seguir creciendo como comunidad. ¿Qué otro personaje te gustaría que trajiéramos a esta sección para hablar de su historia? Déjalo abajo en los comentarios que como siempre estaré respondiendo todos y cada uno de ellos. Mis redes sociales las tienes ahora mismo en pantalla con su enlace directo en la descripción, por si es que gusta seguirme y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Y sin nada más que decir, espero que tengas un excelente día y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.